Aprovechando que todos duermen, quiero hacer un desayuno, quiero hacer algo diferente, principalmente por los niños y entonces voy a aprovechar que ellos duermen, ya casi estamos despertando, porque son las 10 y algo, así que se van a despertar temprano y puede ser hasta un desayuno, voy a preparar la mesa y de una forma infantil, ayúdenme para que la mesa esté preparada, pues entonces comenzar a hacer lo que voy a hacer. Así como pueden ver, ya está la mesa vestida, ahora voy a poner unos huevos a hervir y voy a preparar el desayuno, eso sí, no le voy a poner los platos porque si ellos se levantan van a ver los platos, y a Matías le encanta jugar con platitos y todo eso, y entonces van a decir, y aquí qué pasa, nada, un mantel y vamos a preparar y elaborar lo que quiero que ellos conan. Vamos en mi cocina de reguero, en la cocina donde yo cocino, bueno, va a ir a la redundancia, vamos a poner unos huevitos de hervir, también puso bastantes huevitos de codoní, porque los huevos, si ya ven, ya cuando estén casi hervidos, vamos a hacer también unas croquetas. Están esos huevos y también están, se herven los huevos, pues yo voy a poner un poquito de ropa a secar, que dije, lavando anoche, porque no me puedo parar. Y voy a aprovechar hasta para duernar un poquito la mesa, pero con muñequitos de la granja, así, con muñequitos de la granja, con la temática que les puse, que es como de animales. ¡Gracias! 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 y compramos esta esta se la he visto muchísimo ya se están despertando Matías se levanta se acuesta llorando y se levanta llorando es algo como que normal dime Madison está dando la matilla dile a Madison que yo voy a ir para allá ahora así quedó buscarla como encajadita se no sabe nada esperemos que les guste así estamos listos para los preparativos ya mi esposo se levantó y fue a ayudarme a pelar los huevitos y ya casi estoy a enseñarles la mesa está quedando de lo más bonita hasta mi esposo dice se engujan o deja que ellos vean eso que nos hacemos por ellos todos por ellos ábrenme la puesta vengan vengan y estas ciencias me gustan pican más sabroso que la pimienta no, 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 no muy cuidado dale que lindo que lindo guau guau que lindo guau guau es una zorra w guau Desfruta este dragón. Toma la fruta del dragón. Es el dragón. Toma. Toma, coge lo que vayan a comer. Toma lo que vayan a comer. Una. Ok. Amiga, dígate bien, amiguito. Una. Las dos. Lo que tienes que hacer es... Búscalo. ¿Qué es lo que hay? ¿No? Dice un... Dos. Esa. Olvídate de la preocupación. ¿Qué es lo que hay? 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 Coge lo que vayas a comer. Coge lo que vayas a comer. Ya. A ver. A ver. ¡Aaah! 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 ¡Papá! ¡Qué es lo que hay! ¡Tome! ¡Tú comes hornigas! ¡Otú comes hornigas! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Mami! 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 Te gustó el desayuno ¿Te gustó? ¿Te gustó el desayuno? Sí ¿Te gustó el desayuno? Sí ¿Te gustó el desayuno? ¿Cuál es la otra idea? ¿Qué idea quieres que te haga antes de desayuno? Esta vez fue de... De la jungla ¿Qué idea quieres, Montse? ¿Qué otra idea tú quieres, Montse? ¿Qué idea tú quieres? Que lo haga de qué Esta vez fue de animalito ¿De qué quisieras que fuera todo? ¿De qué quisieras? ¿De qué tú quisieras que fuera el pez nacido animalito? ¿De qué tú quisieras? Ay, Montse Ya tienes ahí la girafa ¿De qué tú quisieras los platos para la próxima? Monos No, son monos ¿Estos son de mono? ¿De qué tú quieres que sea el otro desayuno? Un saludo ¿De qué tú quieres, Montse? ¿De qué tú quieres, Montse? Oye, Montse Mira 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 el elefante Vamos a cantar al elefante Un elefante Se balanceó Sobre la tela de una araña Como veías que no podías Fueron ajustar otro elefante La mejor parte es la parte de recoger Por suerte casi todo es desechable Todavía te queda Aquí está Todavía queda su chica ¿Tiene que ser leo? No ¿No es que es el leo? No, no sé ¿No es que es el leo? ¿No es que es el leo? No, no Vamos a recoger Mis niños estuvieron súper contentos Que es lo más importante Se logró Se logró Mira, ¿y las frutas no más quieren? ¿Ya no más frutas? ¿Ese tiene? ¿Las rogueras? ¿Se las ha hecho las mías? No, sí quedan los frutas Mira, todas las frutas ¿Las rogueras dejando el frutas? ¿Verdad? 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 Mira, mira ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal